Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Si es la primera vez que estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video, tú seas de las primeras en enterarse que acabé de subir un video. Y para los que ya están suscritas, pues hola de nuevo. Y hoy más que nada les traigo un video que una de mis suscriptoras me pidió cómo doblaba la ropa de mi bebé. Así es que hoy te traigo ese videíto para que ese lugar de tu bebé que tú tienes esté bien ordenado. Si escuchan un poco, así que se me va. Tengo días muy muy enfermas, si es que me escucho como rara, ronca, como mormada. Tengo un buen de días, yo creo que como 10 días que no me puedo controlar, me duele mucho mi espalda. Hoy tuve una junta a la escuela de mi hijo, en eso que andan de las posadas y todo eso. Pero, perdón, entonces estuve atareada para allá y para acá y como que siento como que mi garganta no se me controla. Pero, a ver qué más sucede más adelante. Ay no, a ver si ustedes saben de algún remedio casero que me puedan recomendar. Ya aquí me escriben aquí abajo porque ya hice todo y no, no, no me puedo controlar. Si escuchas sonido, se está haciendo un buen de aire. Y aquí está una puerta que da hacia el patio, así que se escucha así como que se golpetea. Pero es el sonido de la puerta. Bueno, ya sin más plática, sin más charlas, la, la, la. Vamos para que veas como yo doblo la ropa de mi bebé. Tengo esta cobija, que es una cobija tamaño mediana. Y lo que vas a hacer es doblarla por la mitad. Y darle otro doblez por la mitad. Y vas a hacer como una pequeña doblada. Y lo que te sobre lo vamos a meter en la parte de arriba para que no se te desamarre. Este doblado es muy fácil de realizar y queda súper bien. Esta cobija es un poco más chiquita. Y lo que vamos a hacer es, de igual manera, doblarla por la mitad. Y enseguida la vamos a doblar, pero de un costado, por la mitad. Enseguida hacemos otro doblez. Doblamos solo un poquitín en la parte de arriba para que puedas meter lo que le sobra, el excedente. Y este doblado queda muy bien, queda como en forma de rollito. Para cuando tienes una cesta o algo así. Se ve muy, muy mono, muy bonito. Esta cobija es más grande y esta me encanta. Este doblado me encanta. Haces un doblez en la parte de arriba y vuelves a hacer otro doblez. Enseguida vas a tomar una parte y vas a doblarla por la mitad. Después vas a tomar la otra sección y la vas a encimar arriba de esa otra. Parte de abajo donde no doblamos nada. Vas a doblar un poco y luego nos vamos a ir por la parte donde doblamos. Recuerda siempre dejar esa línea para que a la hora de doblar no queden bolas. Y ya vas a meter esta parte. Queda muy bien. Cualquiera de las tres que hicimos queda muy bien. Perfectas. Es muy difícil de que se te vayan a desamarrar. Comencemos por los pantaloncitos. Aquí haces un pequeño doblez. Solamente en la poquito a poquito y vas a dejar de igual manera en el centro nada. Recuerda que en el centro no debes de juntar y vas a meter lo que sobró en la parte de la cintura. Y listo. Así es como quedó. Un conjuntito. Muchas de las veces ponemos los pantaloncitos aparte y las playaritas aparte. Pero es más difícil porque así a la hora de buscarlos nos complicamos la vida, sinceramente. Es mejor que las juntes y las doblemos juntas. Nunca debes de dejar nada que asome. Entonces tenemos que doblar esta parte. Y enseguida esta. Como si estuvieras doblando una playerita normal. Vamos a doblar solo un poquitín. Y recuerda en el centro dejar espacio. Para la hora de doblarlo no queden bolitas o quede muy panzoncito y ya no se pueda meter en la parte de arriba. Y así es como quedó. Vean, queda muy práctico así. Tienes todos los conjuntos y a la hora de salir te los llevas sin ningún problema. Aquí vamos con el segundo. Este es uno de mis preferidos. Yo así tengo normalmente toda la ropa de mi bebé. Todo lo que son conjuntitos o pañaleros. O trato de armarlos y así ya no batallo en estar buscando la playerita y luego el pantalón. Así tienes todo a la mano. Es muy fácil de hacer. Observen como hago esto. Pero ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo. Hacemos otro pequeño doblez. Y lo que sobre de pañalero lo vamos a levantar hacia arriba. Y la parte que tenemos atrás la vamos a acomodar y vamos a empezar a abruchar. Y así queda bien sujeto el pantaloncito doblado. No se arruga para nada. Queda perfecto. Hacemos otro pequeño doblez. Cuando tienes solo pantaloncitos solos es bien fácil. Solo dobla y en la parte de arriba lo colocas. Y listo. Si doblas todos los pantaloncitos que no tengan una playerita, blusita. Que van a partir. Y listo. Mira, como puedes observar, no se zafa. Vamos a hacer esto con esta sudadera o con este suetercito. Vamos a doblarla. Como normalmente hacemos todas las amas de casa. Estos doblados son bien, bien simples. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar la parte de arriba y doblarla por la mitad. Y la gorrita tratarla de acomodar para meterla en esa parte. Es bien práctico esto. No se zafa. Puedes estar moviendo, sacando ropa, lo que tú quieras. Si no se te va a desdoblar la ropa. Porque eso es un caos total. Que apenas doblas tu ropa y a la hora de sacar alguna otra prenda. Ahora desdoblamos todo lo que ya teníamos doblado. Como puedes ver, no se zafa para nada. Así es como queda toda la ropita de mi bebé. ¿A poco no está súper fácil y práctico de realizar? Ahora vamos a empezar con los calcetines. Esta es la manera que yo hago siempre en los calcetines de mi esposo, de mis hijos, los míos. En todo, solamente doblo por la mitad. Y la parte de abajo, vamos a abrirle y hacer como una pequeña bolsita. Y así es como queda. Muy fácil de doblar los calcetines. Esta es otra manera, que es como una cruz. Doblas hacia un lado, hacia el otro. Y la parte de arriba, de igual manera, la vamos a abrir y hacerlo como una pequeña bolsita. Y así quedó. ¿A poco no queda súper bien? Bueno chicas, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente videito. Bye bye.